... Converso con el ingeniero Luis Aguilera, director ejecutivo del CEARPI, que tiene un impase, digamos así, porque tampoco creo que vaya a llegar a más. Pero comienzo agradeciéndole la presencia. Gracias. ¿Usted es Aguilera? Aguilera Pura Cepa. ¿Tahuichi? Tahuichi Aguilera. Bueno, es primo de... De Neneco Aguilera. El otro es mi sobrino. Ya, el gobernador suplente es su sobrino. Es de quinta generación. Ya, y Rubén Costa es su pariente. Mi padre es Luis Aguilera Costas. Pero también estamos en el mismo grado. No estamos en aproximación. Y se cumple la exigencia de la Constitución Política del Estado en la 336 y en la 337. ¿Usted estuvo en el CEARPI del año 2008 a qué año? Al 21 de mayo del 2021. Al 21 de mayo del 2021. Lo hemos entrevistado tres o cuatro veces. Me acuerdo sus preocupaciones en el medio puente, el que le cuesta olvidarme. Sí, señor. Nada, porque es un absurdo. ¿Cómo está eso? La perdimos en la fiscalía. El fiscal le dio improcedente a nuestras 3.000 páginas mostrando las irregularidades, que el problema futuro que podría darse, porque a cualquier momento puede romperse ese acceso y agua abajo puede inundar. Está pendiente y una intervención. Fue un trabajo que nació desde 2008, donde conseguimos ejecutar cinco fases a través de una negociación que hicimos triangulada con el gobierno central, con la CAF, con Fomplata, con el BID y con el Banco Mundial. ¿Nunca tuvo observaciones en su trabajo mientras estaba Rubén Corpa, el gobernador? No, nunca. ¿Nunca porque...? Ni externa ni interna. Ni externa ni interna, ni al contrario. El archivo general, nosotros la llamábamos a una notaria. Y durante años consecutivos fue, iba, notariaba, verificaba, comprobaba y daba su ok. Y montamos una biblioteca del archivo general, donde usted apretaba una tecla, sabía dónde estaba ese documento y de inmediato lo rescataba. O sea, con mucha transparencia para los que estarían llegando, si querían hacer alguna investigación. Y mucho más para cumplir con las normas. ¿Comenzaron sus problemas en la gestión de Ricardo Arana? Bueno, cuando yo salgo... Bueno, cuando yo salgo... Claro, cuando sale de la... Yo salgo... Usted sale de, usted sale de, usted sale de, en la gestión de Fernando Camacho. Fernando Camacho, el 21 de mayo, llega el señor Arana, un auditor, y comienza a investigar el trabajo nuestro. ¿Le estorba, que le repite? No. Al contrario, que está con paz de conciencia, al contrario. Y es bueno, porque si uno busca ser equilibradito, pues es bueno que lo verifique. Entonces, yo entiendo que él entró con todo su derecho de verificar, hacer una auditoría. ¿Pero no le encontró nada? No, no consiguió, no vio. ¿A Arana lo echaron cuando su hijo y Luis Fernando Camacho se pelearon? Se pelearon. A los cinco meses, creo que él duró. Pero entiendo de que, infelizmente, no llevaron en consideración que el CEARPI es multidisciplinar. Son profesionales de diversas especialidades, expertos en agronomía, recortación, en medio ambiente, en manejo de cuenca, en recursos hídricos, ingeniería civil, ¿no? Y entiendo que es una institución muy técnica, dada las variables que existen en las relaciones que se dan con todas las provincias. Nosotros iniciamos un trabajo prácticamente complementar a la Comunidad Europea, que ella inició su trabajo en el Torno y terminó en Montero. Claro, ese fue el problema, ¿no? Que comenzó y terminó muy cerca. Muy cerca, porque aquí lo que hay que trabajar es cuenca alta, cuenca baja, el lado derecho, el lado izquierdo, ¿no? No es solamente putuario. Y en esa temporada iniciamos una aproximación con el gobierno de esa época. Y al finalizar el 2020, habíamos construido alrededor de 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros. Y nos fuimos a los baños, cada uno con su problema específico. Entonces, y no se quedó ahí CEARPI. CEARPI fue a Cochabamba a solicitud del presidente anterior para que lo ayudemos a montar un similar a un CEARPI. Contaron lo que se llama la Secretaría de Madre de Tierra. Después nos pidieron auxilio en Pando. Fuimos, legalizamos una prevención de inundaciones por el río Acre y la ciudad de Cobija, donde se inunda una serie de barrios. Fuimos, y después nos fuimos al Benio. Y después tuvimos una relación muy estrecha con Colombia, Ecuador, y que la CAF llevó a nuestros proyectos que habíamos ejecutado. Con instituciones financieras llegadas de Europa para que continuemos nuestro tipo de proyectos. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos en ello. Ya tengo... En recuperar las relaciones. Esas relaciones de imputaciones financieras, en recuperar el convenio con universidades, dentro de una visión muy diferente a lo que se hizo en esos años pasados. Porque hoy tenemos otra situación. El cambio climático está presente, el fenómeno del niño y la niña. Está presente. Cuando llueve, inundaciones. En épocas de sequía no se puede sembrar. Temperaturas altísimas, incendio. Y nevada. Entonces, si hasta ayer se pensaba en reencauzamientos, ¿por qué ese fue el origen inicial? Claro, por supuesto, después de la inundación del 83. Exactamente. Cuando... Después nosotros asumimos las 16 cuencas y ahí trabajamos de norte a sur con el departamento de Santa Cruz. ¿Y qué significa? Hasta 2020 llegamos a proteger algo de 2.200 hectáreas productivas en el norte integrado, que representa una seguridad alimentar en torno de 8, 80%. En su momento recuperamos unas 400 hectáreas. 400 mil. 400 mil hectáreas. Y los otros 2 millones. Los otros 2 millones. Ya. Y ahí, de áreas perdidas se transformaron en productivas. Me acuerdo de eso. Entonces, eso generó una super zafra porque protegimos toda una área de cultivo que también, según el producto, nació una segunda zafra y otra tercera. ¿Y ahora, en qué condición está todo eso? Lamentable. ¿Lamentable? Lamentable. Se está necesitando una nueva fase, una sexta fase de prevención de desastres naturales e inundaciones y ahora condiciones considerando una resiliencia de cambio climático. O sea, ya no es llegar a reencauzar. Claro que antes trabajábamos las comunidades. Hoy más que nunca tenemos que llegar a las comunidades a enseñarles a convivir. A recuperar todo. Y enseñarles a convivir con el medio ambiente, con el manejo de bosque, llevándole huertos colectivos, llevándole piscicultura y cultivos de miel. ¿No? Eso ya es una concepción diferenciada. Entonces, prevención sí o sí de inundaciones. Y prevención, hablando de prevención, hay un proyectito feo aquí en la ciudad misma, en la parte de los defensivos, aquí en el perdón ecológico. Sí. Porque están queriendo brincarles. Yo me acuerdo usted peleando por lo que iban y se la chancaban con puñales para hacerle la... Yo era un sheriff en esa época. Sí, me acuerdo. Me peleaba por el bosque. Hoy ya tengo un poquito, una concepción diferenciada. Con mucho avasallamiento, con la pérdida de bosque, de protección a Santa Cruz. Porque no es solamente tener un bosquecito, unos árboles. Los árboles son frenos hidráulicos. Son reencauzadores. Hay una presencia de fauna y flora. Entonces, hoy está bastante avasallada, deforestada, y ese bosque de protección que son los 100 metros de la orilla. Entonces, yo entiendo de que hay que buscar una solución de largo plazo. Yo me atrevo a decir de que ahí amerita dos proyectos. Uno se llama Malecón, donde hay que darle vida al río. Y que no tenemos... No podemos seguir de espaldas al río, se lo decía antes. No, no, sí. No podemos continuar olvidándonos de una bendición que Dios nos dio. Tener una playa igual que una playa de río Janairo, vamos a decir. Porque allá, el río, el río Piraí, se caracteriza por la calidad de su arena. Para hacer la serie, deporte acuático, tener en áreas localizadas, tener, por ejemplo, placer, teatro, relaciones sociales, restaurantes, ejercicios, ¿no? Del río para adentro. Del río para adentro. Sin tocar el verde. Sin tocar el verde. Se puede, se puede trabajar y convivir con eso. Ese sería un proyecto que yo lo veo, que puede ser concesionado. Porque ese también... Estamos viviendo en la época de las concesiones. Sí, sí. Y infelizmente no están sabiendo trabajar. Sí, porque sale muy caro, además, para que lo haga el Estado. No hay recursos económicos, tanto nacional como municipal. Departamental. Esa es la realidad y hay que tener y aprovechar las experiencias de otros países. Yo entiendo. Bueno, Hugo Villach hizo su propio fuente de uso libre para, una vez nos termine, para, precisamente, para poder usar ese espacio para llegar de una parte a otra en el tiempo menor posible. Muy bien. Y con eso desarrollar su proyecto. No son empresarios, pero va a contribuir a la interligación en dirección a... La Santa Cruz Porongo. Así es. Yo me atrevo a decir Porongo en dirección a Puerta Chuelo. Sí, sí. Entonces, el puente, usted lo habló, nosotros lo estudiamos bien en ese puente y yo veo que es una necesidad. Porque si usted analiza Porongo, prácticamente todo se venía por el puente viejo. Sí, claro. Ya han hecho un segundo, pero no va a... ya va a estar saturado. Bueno, ¿por qué? Y por qué no otros puentes. Ese otro puente va a ligar. Los que viven en la zona, digamos, zona A, se van a venir por ese puente... Por el Mario Foyanini. Por el Mario Foyanini. El que viva en el puente, en la área B o C, se va a venir por este... Por el Lugó. Por el Lugó. Yo entiendo que ameritaría unos dos o tres puentes. Porque la verdad es que hay un crecimiento. No solamente pensar en Santa Cruz. Y hay que pensar también ya a un nivel de metropolitización. Claro. ¿No? Porque ya no hay más aquí divorcios. Hoy, ¿qué sucede? La interligación entre municipios no puede continuar como está. Cada uno haciendo lo que quiere, con sus leyes. Lo que tiene que haber ya es una integración. En el caso del río Pirahí. El río Pirahí puede estar bajo la tuición de la área metropolitana, digamos, del Torno, de la Guardia, de Porongo, de Santa Cruz. ¿No es así? Guarnes y Montero. ¿Y el río Grande? ¿Por el otro lado? Por el otro lado. Entonces, ¿a qué nos llevaría eso? Una política integral, única, y todo el mundo respetando lo que hoy no se respeta. Todo esto que estamos hablando, se lo ha hablado, se lo ha dicho y se lo ha mirado en la gobernación. Sin embargo, cuando salió Rubén Costa, comenzaron a buscarle disque y conque y no lo encontraron. Hasta que apareció este esposo de una asambleísta, perdón, una diputada, ¿no? Sí. De una diputada de Creemos. ¿Qué pasó? ¿Usted se dio cuenta que lo estaban grabando o no? Bueno, puedo decirle que hasta cierto punto esa trampita... ¿Usted pensó que sí? Sí. ¿Qué pasó con el muchacho? ¿Por qué? Me explico. ¿Por qué lo...? Este señor, primero de que fue, trabajaba en archivo general, pero fue demitido el día anterior, y no por masaje blanca, como dicen. Y sí, ¿por qué comenzamos a hacer evaluaciones de las funciones si estaba dentro del manual de funciones específicas? Porque llega la Contraloría y no pregunta si es marido o es primo o sobrino, ¿no? ¿Cómo sucedieron con otros funcionarios? Muñoz es su esposa, Johnny Barba Lobo, responsable de archivo, ¿él es bueno en archivo? No, no, no cumple las funciones. Claro. Sin menopreciar a ese señor. Bien. Sucede que él fue, como llegaba atrasado, fue a recuperar lo que entendía que era su derecho. Los derechos son muy claros. Atrasaste, perdiste. O sea, esos minutos o horas. Y les voy a dar unas experiencias. En 2011 yo firmé una resolución donde se le daba a los funcionarios un delta de tiempo para sus necesidades, cubrirla, si era en la mañana o era en la tarde. Y después de un tiempo comenzó, comenzaron a llegar tarde, se relajaron, se iban al café y en realidad llegaban a las nueve de la mañana a trabajar. Y en ese tiempo que ya entré... ¿Y yo entré a las ocho? Yo entré a las ocho. Yo siempre entré temprano. Por ejemplo, yo entro a las siete. En esa época yo me recuerdo que hicimos una resolución para cambiarla, pero no la he encontrado porque el archivo no está funcionando. No está funcionando. Muy bien. Entonces ya dadas estas circunstancias, yo les pedí, cuando digo, ¿dónde está la resolución de 2018? No es así. Bueno, señor elegido, estamos en 2024. Al 2011 ya puede estar en la hora de cambio si no tenemos la 2018. Yo entiendo que el concepto en sí no es barrar a una persona, es sí hacer justicia al quien llega en horario, al quien llega y se siente y trabaja de inmediato. ¿No? Entonces, eso de ahí trajo una relativa rebeldía, digamos así. Crió todas las condiciones. Internamente hubieron quienes lo ayudaron. Una facilidad de entrar, etc. ¿A qué hora se entra en el CERF? Ocho en punto, hasta las doce. De las catorce hasta las dieciocho. Ahora, no existe un sistema rígido en el sentido de no darle al funcionario si necesita el tiempo que debe llegar atrasado o salir antes de tiempo o pedir un día u otro día. No, al contrario. Porque nosotros, siempre fue mi misión de que el funcionario es el hombre, es el recurso humano para nosotros y para mí siempre fue que hay que darle calidad de vida, hay que darle condiciones de trabajo. Pero con disciplina y cobrarles resultados. Por eso es que yo siempre peleé por su sueldo. Y en su momento, en mi gestión anterior, yo maximicé los patamares de sueldo a todos los funcionarios. Hoy volví, le han rebajado de sueldo y hincharon. ¿Hay más funcionarios de lo que necesitan? Mucho más. Para que tengan una idea, cuando nosotros trabajábamos y teníamos proyectos a la orden de 70 millones de bolivianos, que hoy nos pasa de 7 y medio de bolivianos al año, nosotros teníamos más o menos 70, pongámosle 80. ¿Para 70 millones de bolivianos? Para 70 millones. ¿Para 10 millones de bolivianos? Sí. Si usted hace esa división, usted va a ver que es más o menos unos 800.000 bolivianos que un funcionario generaba. Hoy, considerando los 60, para 7 millones y medio, eso significa algo de 100.000, 120.000 bolivianos por funcionario que generaría. Entonces, por otro lado... O sea, no ha aumentado el número de funcionarios, pero ha bajado el número de aportes o de plata que manejan, proyectos. Sí. O sea, tiene supernumerarios porque se están golpeando cabeza con cabeza para los... Estamos hablando del 70% o 80% menos. ¿En valores? Claro, que es lo que tienen en plata. A ver, le explico. Hasta la venta. Sí, sí. Es absurdo. No han llevado en consideración que la real importancia de una institución descentralizada, con manejo en la parte técnica, en la parte financiera, administrativa, responsabilidad de la MAE, no lo llevaron. Pero lo más importante, que se olvidaron de que tenemos un norte integrado, que representa la seguridad alimentar, que tenemos otras áreas donde la resiliencia del cambio climático es evitada, que tenemos que trabajar. Entonces, prácticamente, se quedaron construyendo canalcitos y la proyección de esos 7 millones y medio. ¿Es el norte que usted busca? No, no. Y al contrario. Hoy ya entré en contacto con el gobierno para una sexta fase. Ya me dijeron que sí. El viernes me reúno con los 12 alcaldes y más una señora diputada de Icichoque, que ya nos ayudó en tiempos pasados, en la cuarta fase, o quinta, ella fue, negoció junto con los dirigentes, con los alcaldes, y conseguimos todas esas condiciones desde 2008 hasta 2020 en las 5 fases. Entonces, por un lado. Por el otro lado, hemos presentado, vamos a decir, estamos presentando, pero ya conversamos sobre la oportunidad de hacer proyectos para comunidades que se llama Cosecha de Agua. Ya, ¿me acuerdo ese proyecto? Ese proyecto significa ya trabajar en la plataforma entre el río Grande y el río Piraí, localizadamente en las quebradas, en los arroyos, y alimentar áreas de comunarios, o en el caso de... ¿Qué no pasa lo que pasó en Laguna Concepción, que al final de cuentas, por estar desviando agua, terminaron secándola la laguna? Secándola la laguna. Este proyecto va a alimentar pequeños agricultores, comunarios, vamos a trabajar reencauzando, vamos a retirar el exceso de agua en las lluvias, vamos a trabajar respetando el caudal ecológico y llevándolo a un reservorio. En ese reservorio, para esas 20 hectáreas o 30 hectáreas, vamos a criar canales. En esas canalizaciones, en su momento, cuando sea para se siembra, ellos van a tener la oportunidad de sembrar en el momento adecuado, pero no queda así. Hoy en día, ¿qué sucede? Las pérdidas que se dan de producción en el campo, problemas de camino, problemas de lluvia, etc., también vamos a trabajar considerando los caminos, de tal forma que yo estaré en una punta, en cualquier lado, porque voy a hacer una malla, en cualquier situación yo llego a una área asfaltada y entrego mi producto. En su momento, años atrás, ya lo teníamos vendido ese proyecto, San Julián ya lo estaba comprando, pero salimos de ese lugar. Hoy, vamos a presentar ese proyecto y lo que llamamos de resiliencia al cambio climático, que es lo que yo estoy hablando prioritario. Y cuando hablamos de cambio climático, estamos diciendo que los comunarios tienen que integrarse al medio ambiente, que los comunarios tenemos que capacitarlos y mostrarles las conveniencias de trabajar respetando el medio ambiente. ¿Y qué significa eso? Darles las condiciones de hacer un buen manejo de bosque. Que ese buen manejo... ¿Me pido un corte? Claro que sí. Dale. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolite Edición Rockera. Hay tres modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Buscalos en tu supermercado favorito. El mundo entero necesita un buen internet para estar siempre conectados. Los obreros, ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también motoqueros. Disfruta de la red 4G LTE de Tigo. Internet con velocidad, calidad y cobertura en más lugares del país. Donde es un buen trabajo desde lacopcishes, naar Cumbres. Cumbres. cerebro, un alto, te acud cannlas, incluso… hacer un buen trabajo